Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestros queridos televidentes, seguidores en redes sociales, a una emisión más, a un programa más de Deporteando TV, acá en de gira y por supuesto con el ánimo de que ustedes se empapen del acontecer noticioso, deportivo, informativo de los equipos del eje cafetero, con todo y que el fútbol colombiano ha tenido una para por razones ya conocidas por todos y es el efecto dominó, porque si el torneo de la primera A tiene una para, el torneo de la B también. Y hay una situación coyuntural que quiero exponer hasta ahora, al mediodía, con nuestros panelistas, analistas que utilizan más la razón que la emoción y por ello me gusta escucharlos, seguramente a los televidentes también y es que acá seguramente podemos decir cosas que no son populares, que a mucha gente no les gusta, pero lo hacemos con el profundo respeto, porque ustedes se lo merecen y me parece que una de las premisas de la cultura política en el mundo es a respetar lo que opinan los demás, así uno no esté de acuerdo. Por ejemplo, ayer en la ciudad de Pereira todos fuimos conscientes del episodio tenso que se vivió antes del partido entre Nacional de Uruguay y Nacional de Colombia, también lo que se vivió en los alrededores del estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla y ojalá se pueda desarrollar el partido de hoy de Copa Libertadores de América entre América de Cali y el cuadro Atlético Mineiro. No es fácil en un medio tan tenso como el que se vive en Colombia desarrollar el tema del fútbol, pero entonces aquí la otra lectura es, ¿se puede ser solidario con mucha gente que está marchando legítimamente, que está buscando defender sus derechos? Sí, pero no se puede conectar, son los asomos de violencia, son prácticamente el aire saboteador, azuzador de mucha gente que quiere que todos seamos con sus causas solidarios, pero esas causas son violentas, son agresivas, son de hambre y con eso sí no vamos a estar de acuerdo. Compañeros, ¿cómo le va? Buenas tardes, querido Raúl, Simón, ¿cómo van? ¿Cómo están señores? Muy buenos días. Pues hombre, yo soy un poquito más, ¿qué le digo yo? Más drástico en esto, yo creo que esto es una carguetería, creo yo. Que uno salga a marchar es una cosa, pero que le prohíban a uno jugar fútbol, cualquier barra de degenerados, o que prohibamos el paso de una ambulancia, de la comida, del oxígeno para las... Yo, es decir, yo siempre creo que si no hay justicia, la misma Biblia dice que el fruto de la justicia es paz. En Colombia a los bandidos los condecoran. Y ahora dicen que están en su derecho de acabar con lo que otro trabajó y sudó y construyó. Entonces, mientras estemos defendiendo a los malos, y ahora todo el mundo se asusta y, ay, pero a nadie, a nadie le duele ver un policía escondido cuando un burro de esos le está golpeando. Pero que no vayan a tocar los niños, que ahí sí son niños, los bandidos, los que acaban con las ciudades, son los niños, los jóvenes que tienen todo el derecho de hacer y deshacer. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo que se hayan jugado los partidos y eso debe ser... La autoridad tiene que ser autoridad y el orden y el derecho mío, que soy un ciudadano de bien, me lo tendrían que defender al costo que sea. Digo yo. Simón, ¿cómo va el tema de los partidos entonces? Ayer en Pereira hubo compromiso, en Barranquilla también, y hoy también esperamos el partido América Mineiro. Grupo, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todos los televidentes. Este es un tema que lastimosamente se ha vuelto reiterativo y obligatorio tocar. Pero bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que no solo es un partido de fútbol en los que se enfrentan 22 jugadores. Es un evento, es una empresa de la cual vive mucha gente. Vive la gente de la televisión, vive la gente de la prensa, los camarógrafos, sus asistentes, la gente de logística, el tema de la seguridad se paga, el tema de la ambulancia se paga. Todo eso son ingresos y economías que yo digo que se deberían mantener. Porque si estamos peleando porque no hay trabajo, porque no hay ciertas cosas y estamos tratando de que no haya trabajo para gente que ya lo tiene. Entonces, en ese sentido yo sí creo que se debería pensar un poquito más allá porque tenemos una mirada muy plana y muy cortica. No vemos más allá de lo que puede ser un evento deportivo. Nos quedamos solo con que son 22 jugadores y que es un espectáculo y que es un deporte. Ya, pero no vemos más allá de la gente que también está implicada que no se ve. Yo diría que cualquiera de los tres que estamos acá como panelistas a esta hora del mediodía nos declararíamos impedidos de decir lo que estamos diciendo si fuéramos de cuna de oro, si fuéramos, si hubiéramos nacido como se dice por ahí, con un pan de oro debajo el brazo y nada nos hubiera costado ningún esfuerzo. Yo hago parte del sector de la educación pública. Estudié en la escuela humilde en la Galería de Manizales, en la Jorge Robledo, público. Me gradué de bachillerato de noche por allá, pirateando y todo, pero colegio público. Me gradué de la Universidad Nacional Abierta y hay distancia pública. Entonces yo vengo de abajo, de estratos de abajo, como seguramente Revolta. Pero a mí no me representan los que quieren lograr las cosas a las malas y los que siempre están diciendo es que la única forma en que el gobierno oiga es a las malas y tu mando todo. Creemos esa cultura política y ciudadana de decir, hombre, aprendámosle a grandes. Nosotros somos unos pobres diablos comparados con Mahatma Gandhi, con el señor Nelson Mandela, que en Suráfrica sin una bala, sin una agresión a un contrario, lograron liberar un país como la India de más de 1300 millones de habitantes. Un país como Suráfrica que coincidía con la India en la odiosa intervención de los ingleses que invadieron esas tierras y lo sometieron y lo sacaron de allá. Y justo fue que lo sacaran de allá, pero a las buenas, las cosas dialogadas. Pero a mí, atravesarme como mula muerta en carretera, que no me sirve nada y que esto se logra a las malas y de cualquier manera no estoy de acuerdo. Ni justifico la violencia extrema de un lado y tampoco del otro. Y menos que se afecte una situación como el fútbol que está bregando a sobresalir en medio de tanta mala noticia. Bueno, y ya en el fútbol, yo no sé cómo, cómo, cómo analizar. Yo creo que no merece ningún análisis la forma en que juega Nacional. Yo creo que es que el Nacional de este señor. Es decir, yo he conocido técnicos incapaces, técnicos que no tienen ninguna idea táctica, pero este sí es la recocha. Esto es una recocha de barrio cuando jugamos Playa Rica contra el Rincón en Itagüí. Cada cual por su lado tira para allá. O sea, usted no identifica a qué juega Nacional. Simón, perdimos el año. También en este 2021 en Copa Libertadores, Copa Suramericana, para leer la pausa. Sí, yo creo que, bueno, digamos que matemáticamente tiene vida Junior y Nacional, pero Nacional sí ha venido mejorando mucho su juego. Yo creo que en la fase previa tuvo buenos partidos, pero ahora en los últimos dos, ante los últimos tres, los dos de Nacional y el partido con Argentinos Juniors, yo creo que le ha costado mucho, le ha costado mucho encontrar ese nivel de juego que en algún momento pudo demostrar, tanto en el fútbol colombiano como en la Copa Libertadores en fase previa y los primeros partidos. Entonces, sí, muy pobre. Y lo de Junior, yo creo que Junior sí ha demostrado que tiene con qué, que por ahí fallan muchas cosas que yo diría que ya estas son naturales en los jugadores colombianos. Quería ganar uno un gol de cabeza al minuto 92 a la salida en tiro de esquina. Eso yo creo que es más de los jugadores. Ahí ya Amaranto no puede hacer mucho más. Pero Junior sí demostró porque sometió a River, lo controló. El primer tiempo yo creo que fue superior, que pudo irse ganando 1-2 a 0. Y Santa Fe, que ya está prácticamente eliminado. Tiene un punto tan solo. Entonces yo creo que ya habría que despedir a Santa Fe. Queda vivo Nacionales Junior. Vamos a la primera pausa acá en de gira en Deporteando TV a esta hora del video. ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Sacúdete! ¡Di lo que quieras! ¡Grítalo! ¡Asómate por la ventana! ¡Sal a disfrutar del cielo! ¡Disfruta cada momento! ¡Que tu mente salga de ese encierro! ¡Tómalo suave! ¡Vive cada plan! ¡Cada risa! ¡Siente cada historia! ¡Lejos o cerca! ¡Disfruta cada momento! ¡Porque hay que seguir celebrando! ¡Y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial! ¡Tómalo suave! ¡Disfruta lo esencial! Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos diales para mejorar la movilidad, más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para Industria y Comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co. Gobierno de la Ciudad, Pereira Capital de Leger Para CONFA, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En CONFA Salud sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren. Por tu ciudad, por todo Rizaranda. Cámara de Comercio de Pereira. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. AICA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AICA, Seguridad y Protección Limitada. Todo el mundo está bien protegido siempre. Si ya eres parte de Jóvenes en Acción, recuerda reclamar oportunamente tu incentivo. Y si necesitas ayuda, puedes acercarte a las oficinas ubicadas en el edificio administrativo El Hago, donde siempre hará personal para atenderte oportunamente. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado, super saludo. Tornamos compañeros, yo no sé, pero a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, Raúl y Simón hablan de cosas aterrizadas, porque es que hay gente que a mí se cuenta de echar la culpa. Yo estoy seguro que si hubiera perdido anoche River, a lo último que le echa la culpa el muñeco Gallardo es a los gases lacrimógenos del minuto 25 del primer tiempo, o al entorno que se vivía ahí, cerca del Romelio Martínez, o a su sede de concentración en el Hotel Dan en Barranquilla. No, ahí no había excusa. En el caso de Colombia, increíble. Guimarães se va a morir de hambre con la nevera llena. Le va a pasar lo mismo que a Juan Cruz Real, que se mueren con la de ellos. No replantean, no hacen recambios. Amaranto Perea contó y que cuando llegó, mostró algunos pisos y asomos de un técnico novato, experimental, debutante como orientador. Ha cambiado y este junior ha cambiado. Ayer faltó cerrar ese partido prácticamente en las últimas jugadas del compromiso para haber asegurado la victoria. Marcó el primer gol y quizás estuvo para marcar el segundo. Hubo en el partido cosas coyunturales, lesionados y demás. Pero definitivamente, no sé, estamos muy lejos de esos equipos protagonistas en torneos internacionales. Santa Fe fue en primer tiempo frente a Fluminense. Le faltó definición. Mal endémico de Santa Fe porque tampoco en el campeonato colombiano muestra cosas interesantes en la parte ofensiva. De manera, compañeros que van a sacar gurús, expertos del tema del fútbol colombiano de aquí en adelante haciendo diagnósticos, Raúl. Sí, lo que yo digo es que, por ejemplo, lo de Junior. Junior en Buenos Aires le metió un paseo un rato a River y no mereció perder. Y además el árbitro le negó un penal clarísimo. Y ayer el primer tiempo fue un monólogo. Después River lo sometió, pero yo creo que a ese equipo le hizo mucha falta el hombre alrededor del cual se armaba el toque de Junior, que es el Cariaco. Cuando Cariaco salió lesionado, Junior no volvió a tener la fluidez. Y también hay que decir, pues, que es que la gente dice, pero es que le hicieron un gol del tiro de esquina, pero el tiro de esquina es un balón que viene, a ver quién lo gana. Y Vita fue el que se equivocó, porque uno no puede marcar de atrás. De todas maneras, Junior me parece que es un buen equipo. Me parece que es un buen equipo. En ese duelo con River no fue inferior, así haya perdido allá y le han empatado. River, o sea, este es el mejor Junior que yo veo hace ratito. Simón. Sí, a ver, Junior el que mejor juega desde hace rato sí puede ser este, porque venía de dos temporadas con Comezaña, que no jugaba como a nada, pero ganaba. Yo creo que a Marantos le van a tener que tener paciencia si quieren resultados, porque yo creo que el juego ya lo tiene, los resultados pueden llegar o no, aunque está en semifinales del fútbol colombiano. Lo de Santa Fe es un fútbol que a lo mejor puede rendir aquí, pero cuando uno va allá al plano internacional, sí le exige un poquito más, sobre todo arriba, sobre todo el peso ofensivo, porque solo defendiéndose o mirando a ver una pelota parada o algo así, es muy duro, es muy duro que a uno le alcance para este tipo de eventos. Pero yo creo que futbolísticamente por lo menos hay un equipo que está mostrando capacidades en un grupo muy complicado también. Sí, ahora Raúl, uno no sabe qué es mejor o peor, que si los equipos clasifican a la siguiente instancia, entonces haya que pedirle permiso, usted sabe a quiénes para que se realicen los partidos, o que invierta la localía, la Conmebol, y en este momento eso sobra en el país, estos partidos se realicen primero en un país por allá y después vuelvan a Colombia cuando todo esto esté más calmado, ¿ok? No, pues hay que averiguarle al señor alcalde de Bogotá si es más peligroso jugar un partido de fútbol o la minga llenar la ciudad y los y los vándalos acabar con Transmilenio, o sea, eso es normal, jugar un partido de fútbol en un estadio cerrado, que es para 40.000 personas, y van a estar menos de 100 personas, eso sí es un peligro, pero que acaben con la ciudad, eso es normal. Vamos a la siguiente pausa acá en de gira para hablar entonces qué novedades hay por el lado del Deportivo Pereira, del Once Caldas, que hay novedades del Once Caldas y del Eje Cafetero, ya volvemos. Tengo una invitación a todos aquellos que se encuentren en la calle en este momento, que el urbano tiene las puertas abiertas para recibir a toda la gente que quiera llegar hasta Casa de la Granja, aprovechen las oportunidades que son muy buenas oportunidades, agradecimientos al señor alcalde por darnos la oportunidad a nosotros de salir adelante y también a todos los que estén dispuestos, que tengan las ganas de salir adelante, de rehabilitarse, aquí los esperamos. La Cámara de Comercio de Pereira me ha brindado acompañamiento permanente durante este proceso de la pandemia, brindándome capacitaciones en todas las áreas que ayudan a fortalecer mi empresa. Generé empleos con mi nueva empresa gracias al acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pereira. Luchar contra viento y marea para crear mi empresa me hizo más empresaria que nunca. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. El cannabis medicinal ha sido para mí una excelente alternativa para un problema crónico que no había logrado solucionar. Somos Serenia, la primera clínica de cuidado integrado con cannabis medicinal. Estamos listos para cambiar vidas. Llama gratis desde tu celular al numeral 963. Vigilado, super salud. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada, de venta en la carrera séptima 2641, o pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas. Y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo, vía Pereira Armenia, kilómetro 5, está Master Café. Deportes y bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para CONFA, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En CONFA Salud, sabemos lo que hacemos. Lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. En Estados Unidos ya se encuentran disponibles nuestros productos Maracaná, empresa pereirana, gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Pereira. Exporté y ahora el mundo es mi nuevo cliente. Hoy mi marca se hizo internacional y eso me hace más empresario que nunca. Hey tú, sí tú, sacúdete, di lo que quieras, grítalo, asómate por la ventana, sal a disfrutar del cielo, disfruta cada momento. Que tu mente salga de ese encierro, tómalo suave, vive cada plan, cada risa, siente cada historia, lejos o cerca, disfruta cada momento. Porque hay que seguir celebrando y esta vez lo haremos con licor de ron viejo de Caldas Esencial. Tómalo suave, disfruta lo esencial. Bueno, mañana con pruebas moleculares, científicas de COVID-19, volverá a trabajos el equipo 11 Caldas. No ha llegado la primera contratación que me haga parar de la cama. El primero que diga que me hace ir al aeropuerto, no a que me volví en piedra, sino que me haga ir al aeropuerto a entrevistar a un jugador que llegue al equipo 11 Caldas. No. Yo digo que son tan erráticos y tan livianos estos directivos. Yo no sé si pasa lo mismo con Pereira. Pero ellos están esperando saber qué sobra por ahí. A ver qué, qué, qué. A quién le dice Medellín no va más. Por ejemplo, Matías Mier, el 11 Caldas preguntó por él y dicen que cobra mensualmente 40 millones de pesos. Con eso le pagan aquí a tres jugadores. Con eso le pagaban a Sebastián Hernández, a Harrison Otálvaro y le pagaban a Fabio Urbano, que no hizo un solo gol. Y empiezan a naufragarse en un mar de especulaciones en redes sociales. Que va a volver Roberto Velar, que va a volver Pecoso Correa, que va a volver el mismo Esquera. Ahora, no sé, se va de tumbo en tumbo. Pero mañana le anude de trabajos el equipo 11 Caldas, o por lo menos que lleguen los chequeos médicos y las pruebas de COVID-19. Van a prácticamente a llegar los mismos, con las excepciones de Gerardo Ortiz, el arquero paraguayo, que está con su selección en microciclo. Convocado por el técnico Eduardo Berizzo, para eliminatoria y Copa América. Sí la hay, si nos dejan hacer Copa América en Colombia, porque ya hay que pedir permiso. Y también la convocatoria de Alejandro García y de Danovi Quiñones en selección Colombia, sub-20. Al igual que Alejandro Piedraíta, el buen delantero risaraldense. Compañeros, ¿cómo ve la actualidad del once? Bueno, hombre, sabes que a mí me ha impresionado mucho cómo mejoró Gerardo, el arquero, ¿no? Me parece que era un arquero como que le costó, le costó. Pero ahora me parece que era uno de los arqueros buenos que hay en Colombia. Pero pues refuerzos yo no le veo tampoco. Aquí por este lado está prácticamente listo lo de Carlos Ramírez. Que teniendo contrato con Águilas, parece que más de parte de él que de ellos se le vino. Y es casi listo para el Pereira, está casi listo para el Pereira. Y lo de, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Rieta, Jesús Arrieta. Jesús Arrieta. No sé si usted tiene más. Ayer adelantábamos, Simón, lo de Carlos Ramírez, ¿no? Sí, hablábamos que era una buena posibilidad que estaba ahí en el plano, que estaba disponible para que lo aprovecharan. Y parecen que lo están haciendo y están atacando en el momento justo. Para hablar un poquito de lo del once, yo creo que es un tema de economía, pero economía mal invertida. Porque un equipo que juega solo un campeonato puede tener, en vez de dos jugadores baratos, uno caro. Puede tener una nómina corta, sustanciosa. Y yo creo que le alcanza para pelear. En el tema del once calda, yo creo que es una economía mal manejada. Porque, digamos, es una ecuación. Es lo mismo, pero diferente. O sea, es lo mismo gastarse 40 millones en cuatro malos que gastarse 40 en uno bueno. Usted puede tener una nómina corta, pero buena. Entonces, yo creo que ahí está mal estructurado el tema del once calda. Lo otro, es una mala escogencia o elección, en la palabra, si ustedes quieran utilizar, de los jugadores que van llegando. Porque del último campeonato de los que llegaron, se fueron cuatro que casi no jugaron. Entonces, o sea, salieron seis y esos seis se fueron cuatro que habían llegado en enero. Entonces, yo creo que es una mala elección, una mala planificación. Y que ojalá ahorita, con tiempo, con espacio, para poder pensar, trabajar, mirar a ver cómo manejan la economía del club y, por ende, la llegada de los jugadores, se puedan hacer algo mejor. Y por parte del Deportivo Pereira, este es un buen movimiento. Este es un buen movimiento. Ojalá se pueda consolidar. Don Raúl tiene lo de Jesús Arrieta. Usted, Rubén, nos anticipaba lo de Antonio Romero. Son dos jugadores muy diferentes, pero que pueden llegar a aportar. Pero mire que la ecuación que hace Simón es elemental y básica, de tercero de primario. Yo prefiero tres de cien que cien de tres. Porque es que traer pasilla y traer una cantidad a ser bulto, a estorbar, definitivamente, es una aporta nada. Carlos Andrés Ramírez, nació en Pereira el 1 de mayo de 1988. Recientemente cumplió 33 años. Con perfil izquierdo, levanta la cabeza. A mí no me gusta ese jugador, Carlos. Muy buen jugador. Raúl. Buen jugador, puede jugar de central, de lateral izquierdo y le pega muy bien al balón. Pero yo sí le voy a discutir lo de ustedes. Porque es que depende de qué está buscando uno. Si está buscando uno figurar en el torneo, entonces usted compra el de 40, uno. Pero si usted lo que está haciendo es un semillero, entonces compra 10 de cuatro. Pero es que no se canta ninguna de las dos. Porque es que si usted me dice a mí, cápeme la boca y usted me dice, listo. Bueno, el equipo ganó tres partidos el torneo pasado. El equipo no fue protagonista. Eliminado muy temprano. Regaló puntos en el escritorio por un irresponsable gerente deportivo. Que era una institución medianamente sensata y con objetivos. No tenía por qué estar el señor Neis Nieto. Entonces, usted va a decir que estos jugadores como Marcelino Carreazo, como Mender García, como Guzmán, estaban en la época de Neis Nieto. Pero no, es una cosecha pasada de Felipe Paniagua, de Ancízar Valencia, que lo sacaron a patadas. Es que porque muy ladrones y que porque los que llegaron es que son muy honrados. Entonces, resulta que ni chicha ni limonada, querido Raúl. Entonces, ahí no pagan ni comprar ni los cuatro de 100 ni los 100 de 40. Es que mire, el tema es el siguiente, porque Raúl tiene razón. Si usted tiene interés de formar un semillero como Equidad, como Envigado, usted sí trae jugadores baratos que le ayuden a consolidar jugadores. Pero es que aquí no proyectaron a ninguno. Entonces, ni tienen en la lista porque se ha averiguado. Y atrás no viene nadie. No hay nadie haciendo la cola. Entonces, no están haciendo ni lo uno ni lo otro. Y la otra es que en un equipo malo, en un equipo malo, no se logra sacar nada. Porque el equipo malo, un jugador perdiendo cada tres días, no se vuelve bueno. Ahora, no siempre lo más barato es lo más malo. Eso es mentira. Mire, Panamá y Venezuela, aquí hemos anunciado hace mucho tiempo, Raúl, que usted no estaba con nuestra campaña cuando se acabó el torneo para el Pereira y Once Caldas. Entonces, busquen en Panamá, busquen en Venezuela, en Venezuela jugadores aguantando hambre. Pues para allá vamos y nos despidamos aquí en Colombia también. Pero en Panamá y Venezuela hay mercado, hay jugadores. Pero es que el tema hay que saber y asesorarse bien. Nadie está pidiendo jugadores de un gran músculo financiero. Pero asesórense bien porque sí hay. Pero es que yo le digo, sácanse jugadores del equipo Once Caldas. Un lateral más malo que Pedro Baloyes no lo hay. Y en la Copa Ciudad Pereira, he ido a varios partidos, veo mejores laterales en Pereira, en el torneo de Villamaría, en la Copa de la Patria. ¿Qué jugador tan malo, Pedro Baloyes? Y ahí cabe la frase, malo y barato. ¿Eso para qué? Muchas gracias, compañero. La necesidad. Sí, Simón. ¿Qué me decía, Simón? No hay necesidad de traer jugadores sin recorrido, pero baratos, pero que no pueden aportar nada. O sea, no tiene razón de ser. Exactamente. Y el peor juicio que puede hacer un dirigente del fútbol o un técnico es traer no lo medianamente bueno que hay en el mercado, sino lo que sobra. El que estaba barato allá en una esquina, como el señor Fabio Urbano, que estaba tomando jugo, estaba tomando avena allá en un parque de envigado con Mojicón. ¿Y usted qué está haciendo? Estamos desprogramados que a dan el día de la madre, que a mí no me lo llevo para un compromiso. Para mí no me lo llevo a Palonce Caldas. ¿Y con qué salimos? Con un chorro, señores del Deportivo Pereira y del Once Caldas, acierten en la traída de jugadores para el segundo torneo. No superfiguras, pero sí jugadores que lleguen a aportar. Un abrazo, queridos compañeros. Que estén muy bien. Un saludo para nuestros televidentes también. Aquí seguimos. Y mañana el programa de la semana, don Raúl, para ir. Nada más decirles que la iglesia no es parte del problema, sino de la solución. En lugar de una minga o de unos salvajes tirando piedra, sería bueno que le den las posibilidades a las iglesias de que vuelvan a estar juntas para que podamos acercarnos a Dios. A doña Claudia López no le gustan ni lo uno ni lo otro. Ni le gusta el fútbol y tampoco le gustan las iglesias. Mañana. Que le quede con la minga. De Deporteando TV. Chao. 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 Chao.